del programa, quiero hacer la corrección, del programa, del programa, y él sabe a qué me refiero ahora, uno alto, él así, claro, y además que hay que decir que por último mi señora tenía más de 18 años pero ya esa harina es otro costado la verdad que yo pido pago, pago siempre bien pago y fíjate que a medida que me he ido puesto, me he venido más viejo ya no soy tan, tan pago, pero cuando en la etapa de regalos ¿Qué edad teníamos en la etapa aquella de decir, ya me voy a casar, me quiero casar? Yo tengo un pololeo muy largo Magdalena, de nueve años Felipe, no, 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 qué bolsillo payaso fue eso Nueve años, entonces, yo, tu compadre ¿También le pediste matrimonio? Sí ¿Y te lo negaron? Sí No, no, me iba a casar, pero finalmente no me casé Entremos a la cosa que nos interesa, los detalles No, lo que quieras El borgo, ¿por qué no te casaste con esa niña? Con la de nueve años Sí, bueno, tú sabes Las circunstancias de la vida Incompatibilidad de caracteres ¿La patearon? ¿Le patearon? No, me pateaba a mí y ella, permanentemente Como perro Pobre Fíjate que ni un perro se le pateaba Peora Ni un perro Ni un perro Ni un perro, no, no, no Es que, pero yo, no es por achacarla a ella si finalmente acá Dígalo nomás Pero fue un polonero muy largo Y como tú muy bien sabes, los poloneros largos Cuando uno termina sus poloneros Uno se vuelve loquillo ¿Y te volviste loquillo? Un poco Tampoco tanto A los 26 Se quería desquitar con la vida No, no, dígalo, no loquillo, locazo Suele pasar Y era un poto loco Y poco tiempo después, casi 10 meses después conocí a mi hija Y al año, casi al año y medio, no, casi a los dos años nos casamos Oye, y para el momento del, cuando reciben Ya bueno, entregaste el anillo, eso no lo cuentas ahora Yo te quiero preguntar por el tema de los preparativos de la ceremonia Porque según yo, a menos de que uno de los dos delegue la responsabilidad al otro Hay problema y discusión seguro A mí no me gustan esas flores A mí no me gustan tantas personas, a mí sí A mí no me gusta esta música, a mí sí Es que el tema de las flores y la decoración no tenía nada que hacer yo Porque mi señora se dedica a eso Ah, ya Y además que yo tengo el gusto a la altura del unto Entonces, o sea, no tenía como Entregaste, te entregaste Se lo delegaste a ella por completo Claro, porque por mí hubiese puesto fuentes con fruta en las mesas, ¿me entendió? O sea, yo no cacho nada Además de tener mal gusto, no entiendo nada A los cuantos meses de pololeo tú decidiste comprar la joya ¿Compraste la joya? No, todavía no me ando dos cuantos ¿Compraste la joya? ¿Compraste la joya? Compré la joya, compré la joya, fíjate ¿Y cómo se la entregaste? ¿Te dolió? ¿Me dolió cuando la pagué? Es obvio ¿Sí? Algo No, pero nunca es suficiente, Gabriela Nunca es suficiente ¿Cómo la...? Bueno, lo más es que este tema es bien divertido ¿La terminaste de pagar? Todavía no, me quedan 57 cotas ¿Te acuerdas que me agarraron para el columpio un rato? Porque, bueno, pololeábamos, al fin, en algún momento pensamos nos vamos a casar y todo Y mi señora en aquella época trabajaba en una multitienda Y había una expo novio asociada a la multitienda Entonces llegamos, porque como ella trabajaba en la parte visual, en tema marketing, en fin Me dijo, acompáñame a la feria, a ver cómo está la ex, no sé qué Y justo la multitienda tenía un stand Y ese stand era, si usted reserva la fecha de matrimonio hoy, que es justo un año antes Usted tiene descuento por no sé qué, por no sé cuánto, por no sé qué cosa, que la luna de miel, que nada Y fue justo, justo un año antes, o sea, en realidad fue un año un día Porque fue un viernes, esto fue... No, de hecho, yo, si mal no recuerdo, cuando yo lo conté, esto que me dijeron Gil, ahora, dígame De hecho, si mal no recuerdo, que tengo todavía mi memoria intacta, fue más o menos así Y ella le dijo así como, oye, salgamos hoy día allá, vamos a una feria y todo así Y ya, y cuando yo vaya, yo quiero una feria y todo, oigo Es verdad ¿Juraron que iba a llegar con manzanas y pegas? Obvio Usted lo mandaron a decir clarito No, pero bien, si no es poco... Y después, y después de los años, ella lo había platicado Yo, el anillo, yo, el anillo No, no, no Uno nunca sabe a esta altura, el anillo ¿Acompáñame con la ropa? ¿A dónde? A Casa Blanca Claro, exacto Y el anillo, eso sí, el anillo yo lo pasé muy bien Porque... ¿Y de qué era? De oro, de cuero, de plato ¡Oye, ya, pues! Mandaba mensajes con las amigas que el anillo Yo sabía que... El tamaño del dedo El tamaño, el tipo de anillo, el diseño Era absolutamente lo contrario a lo que ella le gustaba Y que podría imaginar alguna vez que le pudiesen regalar Entonces, yo la tenía con los nervios de punta a la cama ¿Y le gustó? Afortunadamente sí ¿Lo conserva? ¿Lo perdió? ¿Lo vendió? ¿Lo empeñó? Lo... como el 95% de las mujeres que llevan más de 5 años casadas Lo guardó ¿Lo perdió? Lo transformó ¿Ajá? ¿Por qué? Es como un eufemismo usado en la agenda patrimonial Que como ya me aburrí del anillo Lo cambio ahora ¿Con variante? No, 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 no Lo transformó, lo transformó hace poco ¿Y preferible? ¿Cómo se cambia el anillo y el anillo? ¿Pero qué? ¿Se le hacen agregado? Claro, lo cambia el modelo No se irrite Pero fíjate que tuvo la... No sé si la diferencia Pero yo de hecho conozco amigos que andan todavía medio achacados Así que, oye, pero qué onda Me preguntó Bien, también Me preguntó ¿Y si no te importa? Dijime, es lo mismo, si es una joya A mí se me ha perdido y me ha encontrado Ahora lo usan al teo corto en un pie Pero se te perdió en la casa, en el agua Se te perdió en el jardín de mi casa Y estuvo un mes desaparecido ¿Es lo corto? Un mes Se cayó en el pasto Había tomado sol y venía con los anillos así Y el perro de mi casa me entopla, Gilbert ¿Qué güey? Venía solita, iba en el jardín ¿A los Cecilio voló? A los Cecilio voló Sin marroquino, ¿no? Chan Sin marroquino Sin el marroquino Venía el perro y me chocó la mano Y te juro que como película Los anillos volaron así Y no lo contrastó Y cayeron al pasto Y podéis creer que con la fuerza que cayeron Se enterraron Y nunca más lo pudimos encontrar Me conseguí detector de metales En el hotel Sheraton Mira, lo hicimos todo Ofrecí recompensa Y no lo encontramos ¿Cuántos kilás de ese diamante Para que se enterrara de esa forma? Ahora, el tema del anillo ¿No se lo habrá tragado el perro y después lo hizo? Radiografía al perro, huachita linda Radiografía al perro Le aplastábamos la caca todos los días Por si se lo había tragado Yo nunca voy a hacer uno nuevo Ah, bueno, porque tú tenías tan bollera Yo no quería presupuesto, chicas Pero si no son tan caros Pero hay un mes Hay un tema con el anillo compromisional ¿Por qué? Es como el sombrero del Paco Exacto A mí me gustó Yo no soy mi joyera Yo a veces no me pongo ni siquiera A la argolla de matrimonio Pero el brillante del medio De mi anillo Era de la mamá Que se murió De mi marido De mi suegra Ah, claro Mi suegra murió un mes Después de que yo me casé Y este era su anillo compromiso Y bueno Si yo no lo encontraba Entiende Mi Desheredada Desheredada Yo pensé en algún minuto En copiarlo Y no contarle a mi marido En mi memoria dije Lo voy a imitar Con Con un circón Con piedra pome Por último ¿Usted ha entregado el anillo? ¿Qué digo, Gilberto? Yo entregué un anillo muy lindo Un anillo de cuero Una vez a mí Era fino Me imagino Muy elegante Sí Y me dijo que no Pero ya se le han borrado Las letras, parece De lo que se perdió, Gilberto Lo que se perdió Porque yo le tenía Una sorpresa muy grande después Pero bueno Después Perdía nomás Oye ¿Usted le ha entregado un anillo? A mí me han Me entregaron un anillo ¿Ya? Que no me gustó Pero ni un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía Si el anillo significa O representa Lo que esta persona Conoce de mí No entendió nada ¿Y si lo devolviste? Se lo devolví Pero porque claramente No tenía ninguna intención De casarme con él No tenía intención No tenía intención De casarme nunca jamás con él ¿Qué le dije? Pero el momento No, le dije que no Además Yo no sé si ustedes Conocen amigos Que hagan esto Pero A mí me pasó En esa oportunidad Que cuando yo estaba A punto de terminar Esa relación Que ya no quería verlo Ni en foto Estaba podrida Lo detestaba Lo quería mandar A la punta de un cuerno Él sabía Ahí él dijo Ay, ya Le voy a apurar este asunto Le voy a ofrecer matrimonio Oye, cuando llegó Terminan como de poner Toda la carne a la parrilla Ay, chau Le dije Hace la pena a los hombres Porque hay que tener Hortas patas Para comprar un anillo Porque hay cuánto cuento Que no le aceptan el anillo O que le devuelven el anillo Es que yo conozco Cazos de eso Yo por ejemplo Para las anteriores Noviazgo Alcancé como a A recular Ya, ya está Ya está Ah, por lo menos Ya están ahí Haciendo la vega Y alcancé a Y muy duro Tener que devolver Duro, pues Oye, es cierto A un amigo mío A un gran amigo mío Le devolveron el anillo Llamado Rafael Y eso es Sí, debe ser feo Y eso es tío Oye, es cierto que Cállate, hombre Es cierto que el anillo Debe costar Más o menos Tres veces El sueldo del hombre Ah, eso es una ley No sé, ¿ah? Esa es la ley La he escuchado Acá, en Chile No sé La he escuchado Yo cuando me casé Era como 16 veces el sueldo Como 17 veces Se mintieron En el sueldo O en el anillo Bueno, porque Los anillos Bueno, hay de todos los precios Pero se toca Oye, pero tú sabes A una mujer Para lograr tenerla Acostumbrarla Amaestrarla Que se quedara grosa Y ahí Las amarraban De los dedos Y le dejaban eso Pum Y las tiraban Entonces En parte de ese amastamiento Cuando ya creían Que la podían soltar Le cortaban Pero le dejaban la pitita Para que se acordara No Es verdad Es para que era propiedad De alguien Y finalmente Se quedó en el anillo Pero es como Toma, eres mía Eran de la tribu Ni Kuni Güe Creo que era Eso, don Salfita Sí, me acuerdo Oye